Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Hoy día me voy a traerles un video que ya me están pidiendo bastante Un tanto diferente de comiendo cositas de nuevo Y yo tengo dos videos cuando empecé el canal Comiendo galletitas, dulces, sublimes Hoy voy a comer esto, dulces, walrus Y por acá, walrus Este es Inca Chips Son de plátano frito Inca Chips se llama la marca, es de acá de Perú Y lo que me encanta Bueno, no sé si a ustedes les guste, pero A mí me gustan Esos marshmallows Son suavecísimos Y quemaditos o malditos Y aparte voy a estar tomando mi Manzanilla Pero esta la he puesto a la pieza Para que mantenga un poquito el Meneradito Cuidadito Porque ahora está haciendo bastante calor Y ya no aguanto el calor Realmente Esto lo vamos a dejar por acá, sí Espero me escuchen Es crujido Pero voy a comer este Un poquito de cada uno, sí Bueno, para mí Está súper rico Yo he comido esto antes La verdad me encanta Son marquísimas porque son En plátano frito Acá en Piura, en Perú Se comé bastante esto Vente bastante De mí Y ya está. está bien rico algo que me voy a engordar pero no importa es que por navidad la mayoría hemos subido de peso y yo no soy la excepción aparte si ustedes saben que tengo hipotiroidismo ¿cómo es esto? así que rico está riquísima esa manzanilla es manzanilla fresca toma que mi gato también quiere comer son de Perú se llaman los aconsejos son muy buenos se llama inca chips plátano de chips salteados muy ricos por cierto voy a ver el agajito ya me encanta está bien rico voy a ver el avión bueno unos 2 3 3 4 ed 4 7 7 Y también voy a comer solamente unos cuantos. Este es de chocolate. Y chocolate. Ahora lo que pasa es que son las 11 y 10 y me estoy poniendo a comer tarde porque hice un video más temprano. Pero si yo hago los videos, hoy temprano no puedo porque estoy trabajando por internet o en la oficina. Esto ya lo debe de conocer, es súper conocido acá. Y todo el video creo que es un paesino. ¡Vamos! por eso lo compre no esta tan caro disculpe se escuchan voy a este gato esta saltando como un loquito porque no lo dejo dormir me estoy bajando y uno mas a mi me gusta el pescado ojalá pueda hacer uno con cofinita de pescadito un ceviche ceviche acá es muy crudito acá en Perú es el plato la batería la batería la batería la batería es la batería es y así voy a meter el secundio que se atrapa rápido perdón si por el agua son estos de corazones granditos acá está mi lunar de uña no es sucio por si acaso tengo tres todavía este blanquito son blancos y rosado bueno voy a hacer algo que quería hacer hace tiempo y bueno yo pero este video me ha dedicado a mi amiguita jessie rind jessie rind como está flaquita flaquita bonita vamos a poner tres marshmallows y lo vamos a quemar un poquito con estos dos blanquitoes 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 ¡Gracias!